bienvenidos el colegio regional de ingenieros geólogos de minas petróleos ambientales está organizando este ciclo de conferencias y bueno estamos felices de darles la bienvenida a este a este seminario con el tema vulcanismo en galápagos bienvenido ingeniero le doy paso a usted para que empecemos con la conferencia ok el tema es bastante amplio se trata de vulcanismo de galápagos por lo tanto que voy a hacer es dar un poquito a cosas generales sobre el origen de galápagos y de ya vamos a ver cómo llegamos a entender el vulcanismo allá mismo y de qué se trata tenemos la tierra así como está hoy en día obviamente no era siempre así sabemos que era al inicio unos 4 mil 550 millones años atrás una masa de magma de lava cual cuanto en los últimos 30 40 millones de años se empezó de enfriarse un poquitito hubo una migración de elementos cuáles los más dentro se fueron al centro formaron el núcleo y los menos dentro se fueron afuera la mayoría se escapó porque no teníamos una atmósfera en ese tiempo hablamos de hidrógeno y otros pero poco a poco se formaron las tres capas que es el núcleo el manto y la corteza debido de este a diferenciación geoquímica por lo tanto la corteza se formó en dos partes uno es los elementos muy livianos intensidad que se quedaron arriba y se acumularon formaron islas que flotaban encima del océano de magma y la otra parte esa es la corteza continental y la otra parte es la corteza oceánica donde tenemos la nata del este océano de magma por lo tanto tenemos esos dos tipos de placas a las diferentes placas están como una forma de rompecabezas en la superficie de la tierra y se empujan o se mueven diferentes lados por lo tanto esto que se ve aquí en rojo son fronteras de las placas de cuáles hay solamente tres hay la frontera de placa divergente la frontera de placa divergente que veamos aquí arriba que se aparten estas placas tenemos la convergente donde se chocan en segundo caso y la transcurrente donde se tocan y se mueven en direcciones opuestas a la divergencia se caracteriza que está presente mayormente con una excepción que está en islandia en el fondo del mar y muy cerca de galápagos allá podemos ver aquí arriba la lava de lunes aquí de marzo aquí de miércoles cada rato se abre se sube por arriba a magma se cristaliza y por lo tanto se aparten esas placas aquí a la izquierda se va a la izquierda que la derecha se va a la derecha el segundo tipo es la convergencia de cual tenemos tres tipos uno es cuando una placa oceánica se choca contra la placa continental normalmente la placa oceánica que es esta es más densa y se bucea debajo del continente magma se realiza se libera de nuevo que es menos densa en este caso y sube por arriba y a vez llega a la superficie y forma arcos o cadenas o cordilleras volcánicas como tenemos aquí en torre de el océano del océano pacífico que se llama por lo tanto el cinturón o el anillo del fuego a lo mismo pasa en el ecuador la una placa que vamos a ver más delante se llama nazca se bucea debajo del continente magma sudo por arriba en diferentes partes y forma las cuatro cordilleras volcánicas continentes que tenemos cada cordillera occidental la interandino encima de la cordillera real y la subandina con los típicos volcánicas que conocemos cuando se chocan dos placas oceánicas pasa lo mismo la más vieja en este caso es más pesada se bucea se subduce por abajo y forma islas volcánicas como de japón no de galápagos es otro caso cuando se chocan dos placas continentales tenemos la cordillera montañosa como es la cordillera real el tercer tipo es cuando dos placas se tocan pero se mueven en direcciones opuestas es la transcurrencia y eso se representa a través de fallas geológicas enormes como es la falla san andrés bueno con este contexto vamos a ver qué pasa en el ecuador en el ecuador tenemos todas las fronteras placas presentes por eso estamos mega jodidos esto pasa ya bueno hay que sufrir un poquito veamos qué pasa aquí tenemos galápagos y en la parte occidental de galápagos tenemos aquí una frontera placa divergente lo mismo pasa aquí en la parte norte otra más frontera de placas divergentes aquí mismo tenemos la cordillera oriental del pacífico en inglés y specific rice la placa de pacífico se mueve a la izquierda y las otras dos placas aquí la placa de coco se va hacia nor oriente la de nazca que nos interesa más se está moviéndose hacia el oriente sudoriente entre las tres placas oceánicas entre la cocos nazca y pacífico tenemos otra micro placa que está aquí arriba eso es bien interesante porque mucha gente no lo conoce este caso donde tenemos aquí la triple unión y aquí tenemos la micro placa de galápagos cuando alguien se toma la molestia de entrar en google earth puede verlo aquí es galápagos aquí el continente y aquí tenemos la cordillera oriental del pacífico aquí tenemos la el centro de expansión de galápagos y aquí este triángulo es este micro placa que se llama galápagos que conocemos desde unos 12 15 años aquí se ve un poquito mejor por si acaso bien interesante los rasgos bueno la placa oceánica de nazca se mueve al oriente suroriente con la misma velocidad como crecen las uñas entre 7 y 9 centímetros al año y se choca aquí en la fosa ecuatoriana donde se obtuse la placa oceánica debajo del continente forma los volcán que conocemos aquí tenemos una convergencia y aquí tenemos algo más el continente sudamericano se compone de dos placas continentales la placa de caribe y la placa sudamericana y aquí esa división es una frontera placa transcurrente que se llama la guayaquí caracas mega falla que corta nuestro país en dos y lamentablemente quito mismo está encima de este placa de esta frontera placas y por lo tanto tenemos problemas del pasado y también del futuro de muy grandes potenciales terremotos regresando a galápagos con esta información galápagos como otros sitios pero en este caso voy a referir solamente a hawaii se ha formado de un punto caliente un punto caliente que mucha gente todavía no saben de realmente de qué se trata que sabemos de observación es que es fijo este punto caliente y una placa en este caso sánica se mueve encima de este punto caliente y de los pulsos que salen de este punto caliente se forman nuevos volcanes por lo tanto en este dibujo sencillo se vea que fernandina la isla fernandina está encima del punto caliente mientras otras islas se han apartado y por lo tanto no tiene ninguna nutrición más a través de este punto caliente y se reduce en su tamaño y eso vamos a ver también un poquito más por delante lo que se observa es que encima de un punto caliente se formó un volcán vamos a decir que éste se formó dos millones años atrás y un millón años más tarde estaría aquí se acaba la actividad y aquí se formó un nuevo un millón de años más tarde esos dos volcanes estarían aquí y extintos y se forma un nuevo volcán eso puede observarse la teoría del origen de punto caliente empezó de darse cuenta a través de diferentes científicos después de la segunda guerra mundial alguna gente dice que es así y otros dicen magma llega hasta del núcleo y todo se descartó con el tiempo hasta que llegó una nueva teoría en 2007 que se llama la teoría del cementerio de los continentes en cual después de la subducción material no se derrite completamente aquí en el manto superior y hay solamente una un fragmento de materia que supo arriba por los volcanes como cotopaxi la mayoría de este placa subducida se hunde por su alta densidad hacia la frontera entre núcleo exterior y manto inferior y aquí se queda por algún tiempo y está aquí abajo se ha hundido porque tiene una presencia de muy densos minerales como algunos piróxenos y otros más ahora qué pasa aquí con el tiempo se sobre cocina este material y los fragmentos de corteza oceánica se derrite y los minerales que son los puntitos negros se aparten porque ya se transformó de algo sólido hacia algo viscosa hasta casi algo líquido y por lo tanto como no tiene este masa viscosa más la presencia de los minerales densos por lo tanto se empieza como una pelota que está dentro de la piscina de subir por arriba porque tiene menos densidad que su ambiente y su por arriba y forma un penacho del manto en inglés aumentó el plum este tipo de reciclaje como se puede ver aquí hemos comprobado no es nuestra teoría pero hemos comprobado que tiene una certeza a través de su mineral bastante resistente que es el circón aquí tenemos una foto de un circón y que podríamos comprobar con un estudio que tomó ya cinco años desde 2014 2015 y ahora salen las publicaciones es que podríamos ver que éste sí se forma en los volcanes de galápagos y tiene la edad de los de las lavas allá aquí 1.9 millones de años 1.1 millón 3 millones 1.2 millones pero también tenemos circones que llegan del continente que tienen edades de más de 3 mil millones de años así se podría realmente comprobar esta teoría de este reciclaje ahora vamos a ver qué pasa cuando empieza un volcán de darse a el nacimiento si vamos a llegar a la primera apariencia ocurre a tres mil metros debajo del nivel del mar se forma un volcán chiquitito al inicio y con el tiempo aquí unos cuartos millones de años ya ha llegado a tener una masa considerable pero bien no llega a la superficie pasa otro tiempo más así y a medio un millón de años desde desde su nacimiento desde su aparecencia en el fondo del mar está llegando a la superficie del océano aquí la lava está peleando a contra las olas del océano y normalmente el la lava está ganando y se forma en este caso una isla volcánica después la actividad empieza de tranquilidad utilizarse lava salen forma suave y se crece poco a poco más la isla las islas que se forman con tanto son islas volcánicas con volcanes de tipo escudo aquí tenemos lo típico de la edad de los volcanes en la parte occidental de galápagos sería en este caso la isla isabella con sus seis grandes volcanes escudos que son cero azul cera negra alcedo darwin wolf y ecuador y también a la isla fernandina con su volcán el cumbre aquí tenemos entonces el desarrollo y aquí se ve el más alto volcán de las galápagos para muchos que aparece que no es tan grande como por ejemplo el chimborazo o el cotopaxi y siempre les contradigo a la gente que crea en esto porque se vea solamente aquí una parte bastante plana y no muy alta no tiene un cono como el cotopaxi chimborazo con nieve y por lo tanto la gente se equivoca diciendo que ese volcán no es tan grande como los otros y es el contrario del caso vean aquí si pongo en perfil el volcán chimborazo con el volcán wolf se vea que solamente 1700 metros están encima del nivel del mar pero tenemos más de 3000 metros debajo del mar y si medimos desde la base hasta la cima este volcán es bastante grande es uno de los más grandes volcanes que tenemos en el planeta y de verdad si veamos bien la cosa los volcanes de tipo escudo son los más grandes del sistema solar vean aquí la isla grande de hawai supera hasta el monte everest y olympus mons que se encuentra en el marte que tiene 24 kilómetros de altura también es una cosa de un coloso fenomenal encima los volcanes de tipo escudo en galápagos son encima de otro volcán para mucha gente como no lo vean porque es debajo del nivel del mar no quieren ni siquiera creerlo cuanto lo enseña ven aquí tenemos aquí una plataforma de inundación es un volcán de tipo anne ganamiento en inglés donde tenemos desde la corteza oceánica hasta su tope unos tres kilómetros y encima de ese tope se forman los volcanes de galápagos estos tipos de anne ganamiento a tenemos en varios sitios del planeta el más cercano a nosotros es el paraná que está en brasil entre brasil argentina y paraguay y este que veamos aquí las cascadas de iguazú son este tipo de flujos de lava que se encuentran debajo de los volcanes escudos de galápagos en galápagos tenemos los volcanes escudos pero en los mismos tienen aquí un hueco una carrera que puede ser muy profunda como está aquí en el volcán el cumbre en fernandina tenemos aquí una carrera que se forma a través de un colapso de la parte alta del volcán porque en la cámara de magma salió por algún momento más magma de lo común se quedó este vacío se colapsó y se formó en este caso este carrera también tenemos carreras planas como aquí de alcedo y la más grande carrera que tenemos en galápagos está en sierra negra que tiene una forma elíptica de 7 a 11 kilómetros de diámetro dentro de las carreras también podemos encontrar nuevos volcanes como aquí de sierra azul un paisaje realmente espectacular encima de los volcanes escudos tenemos unos tres mil volcanes escuchen bien tres mil volcanes de tipo cono de salpicadura son volcanes que aparentemente tienen muy poca vida a unas horas a lo máximo un día se extinguen y por lo tanto les llamamos mono genéticos mono genético no significa nacido en no significa simplemente que cuánto se apaga la actividad ya no se reactiva de nuevo tenemos muchos de esos tipos de volcanes para dar un ejemplo para la gente que han ido ya a galápagos la isla bartolomé que ahora una vista panorámica aérea aquí un poquito más de lo que está conocido esta misma isla tiene 36 volcanes de tipo cono de salpicadura y otros más que vamos a ver aquí por delante aquí tenemos a menglava que llegó de la isla santiago del volcán santiago que han capturado aquí unos volcanes que eran antes islas como estos hay muchas cosas para contar pero bueno de allá tenemos conos de ceniza de tova también se llaman así que son a unos casi 50 que tenemos este tipo de volcanes en galápagos aquí unos lindos aquí el más conocido que es daphne mayor con dos cráteres aquí si sean cráteres un cráter principal y uno para así que aquí también tenemos volcanes tipo ceniza que son bastante alterados como el león dormido que es rock que está en san cristóbal ese se formó debajo de las urbes del mar y se subió se elevó y se formó después una isla volcánica que ahora sí veremos también y ya tenemos un poquito más de una docena de volcanes de tipo cono de escoria como es aquí el más famoso que es el sombrero chino y también tenemos un otro tipo de volcán que es poco conocido de eso tenemos solamente tres que sabemos todavía a puede ser que tenemos más pero en ese momento tenemos solamente tres que es el junco es un tipo de volcán explosivo que también es monogenético aquí una estructura de perfil de este tipo de volcán que también esperemos que encontramos un momento en el continente pero bueno es otro asunto aquí un poquito una mezcla de diferentes volcanes tenemos volcanes escudos aquí con caldera aquí tenemos un volcán colapsado que vamos a ver un poquito más por delante que se llama ecuador y aquí uno que donde salió la lava por allá en el flanco occidental del volcán darwin en la isla isabela sigue la actividad después del nacimiento de un volcán sigue siempre más y más actividad y tenemos por lo tanto la forma espectacular de expresión de esta actividad a través de lava que sale pero esto no es para siempre después de algún tiempo como aquí se vea después de tres a cinco millones de años la edad por ejemplo de española o de san cristóbal partes grandes de san cristóbal no todo porque también tenemos organismo joven de menos de mil años en san cristóbal aparentemente se extinguen los volcanes las islas desaparecen a través de alteración de desgaste poco a poco se van aquí se vea también cómo se va a través de la erosión de las olas aquí tenemos dos volcanes de mismo tipo ambos son volcanes de conos de ceniza aquí más dafne mayor dafne menor y ven aquí a través de las olas cómo se ha erosionado el volcán que está más viejito que es la fe menor poco a poco se quedan solamente fragmentos como aquí el arco de darwin o la roca viuda que es entre santa cruz y isabela y después se queda solamente un fragmento del grande volcán debajo del mar que se llama seamounts en inglés montañas del mar que forman aquí una cordillera enorme desde galápagos hasta el continente que se llama la cordillera de carnechi y estos mismos volcanes en algún momento llegan a la zona de subducción del buceo de las placas y forman un fragmento de freno y esta es la razón de los terremotos que tenemos en la costa ecuatoriana cuanto pasa esto una parte si sube por arriba se ve aquí y partes de las islas y volcanes de galápagos se quedan encima de la costa ecuatoriana como se ve aquí esto se llama un fragmento de ofiolita fragmento de corteza oceánica encima del continente donde se pueden observar hasta materiales del mar profundo aquí bolas que se llaman basaltos almohadilladas y encima de los mismos sedimentos del mar profundo aquí con la falla geológica esto todo se vea en manaví en varias partes este sitio específico este cabo san lorenzo por lo tanto para mucha gente créanme lo que les voy a decir que una gran parte del país llegó desde el mar es decir se chocaron materiales isla por isla fragmento por fragmento y todo que está aquí en amarillo llegó del mar todo que es en verde se formó en el continente por lo tanto ecuador todavía está creciendo poco a poco con sus millones de años cuanto llega el material como dije a veces se queda aquí como freno y por lo tanto tenemos otros problemas que se vean aquí que se vea aquí en rojo son epicentros de tsunamis de generos tsunamis del siglo pasado que está ocurriendo aquí aquí ecuador la parte sur en la parte izquierda y la parte norte en la parte derecha podemos ver todo que está con colores es debajo del mar que aquí el continente mismo sigue debajo del nivel del agua y aquí que tenemos en azul la parte más profunda es donde la placa de nazca se choca y se mueve por abajo aquí también en forma panorámica y que está ocurriendo vamos a ver lo que ocurrió así se explica mejor en el 2016 la semana atrás cuatro años atrás en 16 de abril de 2016 vamos a ver la explicación cómo ocurrió el terremoto y el tsunami que ocurrió también el 16 de abril de 2016 tenemos entonces de este parte aquí está esmeraldas de este parte de la parte nor occidental de ecuador de la parte marina oceánica se vea esta parte en 3d aquí tenemos la división entre la placa oceánica y la placa continental tenemos aquí unas fallas geológicas que no son muy importantes tenemos aquí los volcanes de carnegie volcanes de galápagos que quieren entrar por la zona de sustitución y que da la sorpresa aquí tenemos cicatrices de pasados deslizamientos que también han sido la razón del tsunami del 2016 después el terremoto se ha sacudido tanto la tierra que material sedimentos sueltos se han movido y formaron un tsunami secundario que no ha hecho ningún daño pero si se registró en los mariogramas y otros sitios pero esto no es todo que puede pasar regresamos otra vez a galápagos en galápagos puede pasar algo mucho más peor veamos que ya ha ocurrido unos 60 a 100 mil años atrás que es el colapso del volcán ecuador en ecuador como se ve aquí es solamente la mitad en la parte firme de la tierra firme la otra parte se colapsó y esto provocó un enorme mega tsunami con olas de más de mil metros y esto puede repetirse a través de aquí de roca redonda un islote muy chiquitito muy tranquilo aparentemente a la primera vista pero la segunda vista si alguien se va allá para pusear o para snorkeling si cuesta irse por allá pero bueno si alguien lo hace puede ver que primeramente que no hay ningún registro de debilidad de este volcán aquí es todo registrado que se conoce desde más de 200 años y se ve aquí no hay nada de roca redonda sin embargo aquí tenemos fumarolas oceánicas submarinas que son de gases de este volcán activo tenemos aquí en rojo dos lineamientos activos por lo tanto el volcán si podría darnos algún momento alguna sorpresa el volcán es bien grande a pesar que se vea solamente el pico de pico de aspecto es mucho más alto que el cotopaxi mismo vean aquí otra vez solamente son pocos metros encima del medio del mar y la mayoría está debajo del medio del mar hasta el cotopaxi está menor en altura que roca redonda entonces para gases y magma podría empujar partes que son inestables y podría a través de un evento tectónico como ha ocurrido por ejemplo el 29 de agosto 2007 cuánto se sacudió aquí es el epicentro la tierra y hubo caída roca si esto pasaría en roca redonda podría colapsar una parte y formar una ola de más de 500 metros cual llegaría en sitios de galápagos en 36 minutos puerto llora por ejemplo puerto villamil puerto marguerizo moreno pero también una ola grande de 30 a 35 metros a dos horas 10 2 horas 15 en las costas de panamá de colombia y obviamente de ecuador por lo tanto hay que monitorear estos asuntos si pasaría esto ocurriría lo siguiente aquí van a verlo de una animación de hawaii como se colapsaría una parte se formaría una enorme ola y este misma llegaría después de muy poco tiempo en las áreas pobladas aquí una animación de mesho geográfic como dije de hawaii pero el principio es el mismo bueno seguimos con la catástrofe ya muchos dicen que mi profesión es asustólogo pero bueno tenemos actividad volcánica que se expresa en diferentes formas pero las explosiones y la actividad volcánica misma no es tan peligrosa como está por ejemplo en el continente por una simple razón cuando tenemos poco sílice y poco agua presente entonces todo sigue suave si tenemos explosiones pero mayormente se expresa después de la explosión misma en forma de flujos de lava como se ve aquí y aquí y en todo lo que voy a enseñar ahora eso es lo espectacular de galápagos uno bueno cuando alguien trabaja ya tiene permiso para llegar muy cerca y ver las cosas bastante lindo y allá no tenemos cráteres en los volcanes escudos tenemos ventanas abiertas se llaman desfogues se llaman vents en inglés y por lo tanto puede salir de más que un sitio a material y a veces en forma espectacular como este burbuja de lava que ocurre cada cinco o diez años en algún parte en el mundo normalmente en hawaii se observa esto pero también se observó en 79 en galápagos en sierra negra y pregunté si alguien tenía una foto pero en ese tiempo no existían celulares y no siempre llevaba gente a cámaras fotográficas sin embargo el único sitio en el mundo escuchan bien en el planeta donde esto está cristalizado es justamente aquí en sierra negra cerca del camino de los turistas lo descubrí como hay muchas cosas bien por después por delante y eso es espectacular entra lava en el agua y por lo tanto aparentemente también ocurren cosas bien peligrosas como se ve aquí aquí el material también se expulsa de un otro lado bueno voy a continuar a cuanto entra lava en el agua se forman unas almohadas como les enseñe antes esto que pasa en manaví y éste se vean muy lindo en forma de tubos y en forma de almohadas en la plaza sur a cerca de santa cruz o si acaso también otros lados en cada forma cuanto ocurre lava en galápagos como dos años atrás también el año pasado y también en este año pero muy cortamente no en esta forma espectacular como se ve aquí en de sierra negra en 2018 hacen fuentes fontanas se lava a todo realmente muy muy espectacular y recomiendo a toda la gente que cuando ocurren estos tipos de actividades volcánicas que se vayan por allá porque no pasa cada año y cuanto pasa hay que aprovechar cuanto ocurre esto se forman dos diferentes principales tipos de lava bueno son en realidad cuatro pero dos que se vean todo el tiempo que es la pajo y la lava que es la misma química solamente el contenido de gas es diferente aquí podemos ver cómo se mueve la lava aquí como se vea y también aquí y más suave con más gasa disuelto es la pajo y el lava que se ve aquí también en otros lados a veces y es también es bien raro hay tres sitios en todo el planeta donde se vea esto uno de estos es justamente en galápagos tenemos bajo el agua a través de azufre donde obviamente en minas azufre que tenemos en sierra negra en la caldera en su parte occidental aquí algunos fotos de este espectacular expresión de la tierra es realmente increíble estalactita este azufre solo viéndolo nostalgia para galápagos pero bueno en este sitio tenemos algo que es interesante gas lo menos contaminado desde el manto en todo el mundo así vean aquí como se hasta saltan las rocas allá tenemos alturas de temperatura de 208 grados constantes desde algunos años es la primera vez que me di yo mismo era 2004 y en la última vez unos cuatro años atrás 2016 y siguen así con las temperaturas cuando tenemos flujos de lavas enormes se forman túneles tubos de lava como se ve aquí como se ve aquí en la forma izquierda que forma un flujo de lava una forma de cáscara que se cristaliza se sigue la lava conservando su calor sigue su camino y se queda un hueco un vacúm que es un tubo o una cueva de lava aquí tenemos de bella vista aquí con la dueña libia gallardo y bien enormes este tipo de cuevas también aquí en la parte norte de santa cruz y a veces son chiquititas como esta para que vean qué chiquita es esta aquí tenemos una persona el pedro ramón que los enseñó este cueva que le vi 15 años atrás y cuando nos fuimos con él dice 15 años atrás recuerdo aquí hubo una pequeña cueva la vimos entramos la mapeamos y encontramos tesoros tesoros científicos como fósiles enteros no falta ni un pedacito de hueso de estos animalitos que se quedaron allá también hemos encontrado no solamente en este pero en todas las cuevas más también otros insectos nuevos jamás registrados en la ciencia hasta bacterias y otras cosas más tenemos cascadas de lava dentro de las cuevas tenemos talactitas talagmitas como se ven aquí son un potpourri de diferentes cuevas que tenemos y muchos son accesibles para todos los turistas también tenemos santa cruz este dentro de una de un cráter de un cono de ceniza tenemos este forma que es un conducto volcánico preservado se llama la pirámide allá entramos y también encontramos bien cosas lindas el sitio más profundo sin embargo de galápagos es en isabela que se llama el triple volcán está muy cerca del pueblo y alguien puede entrar es a cien y un metros de profundidad desde la entrada si se mide y allá tenemos una cámara de magma la más linda preservada en todo el planeta aquí se entra este es a luz del sol y ven aquí los colores es increíble increíble espectacular como todo geológico y volcán lógico de galapagos aquí como se entra aquí con la escalera es un poquito peligroso estoy muy molesto con el dueño pero eso es otro asunto también tenemos otros tipos de morfología es como esos huecos son a hundimientos a cráteres de hundimiento sinkholes en alguna forma podríamos llamarles así pit crater también se le llaman y no van a creerlo el sitio más inestable de todo galápagos es exactamente aquí entre esos dos cráteres que son los gemelos y es obviamente algún momento va a colapsar pero bueno es un sitio espectacular esta foto es de este marzo de heim angemeyer esto ocurre así que tenemos diferentes tipos de lavas y algún momento ya el peso no se da y se hunde se colapsa y se forman estos gemelos como vimos otras cosas hay muchas cosas para enseñar ahora para terminar todo esto tenemos también los hornitos aquí en la actividad aquí cuando está cristalizado estos tenemos muchos en santiago aquí tenemos flujos de lava que pasan un bosque y pueden preservar por lo tanto diferentes moldes de árboles como se vean aquí estos son de hawaii con la estructura de su alrededor del árbol aquí preservada y estos encontramos en cero azul y últimamente justamente después del terremoto encontramos de coincidencia aquí unos en la cera negra aquí en la parte interior de unas de unos de un bosque chiquito encontramos unos 30 desmorfologías a un sitio que también puede visitarse a través de los turistas tenemos fisuras a veces donde entra lava y se cristaliza dentro de las fisuras les llamamos diques llegan de abajo mayormente lo que enseñara de arriba aquí también y tenemos cascadas o cortinas de lava aquí también en actividad como se formaron ese tiempo esto es el 2005 en la cera negra y aquí en forma cristalizada aquí lagunas de lava aquí cristalizado con sus respectivas olas también en cera negra también he encontrado bombas que se impactan aquí que se vea y a veces en los árboles cuando es alguna erupción joven del momento aquí también aquí también aquí arriba en este fuente de lava tenemos este reticulita es una cosa especial que encontramos también y también tenemos estas formas que se llaman lágrimas y pelo de pelé que también se ven aquí en diferentes partes y aquí en forma de microscopio bueno también tenemos diferentes productos de restos ok se termina mi participación en este momento con este primeros 40 minutos va a apagarse pero va a reunirse todo de nuevo en unos pocos minutos quedarse aquí para que podamos continuar en unos pocos momentos la plataforma no se da para más que 40 minutos esa es esta versión lamentablemente por lo tanto a este momento y una pequeña parte de vía está por delante voy a pasar las fotos de las playas son el resto del desgaste y la erosión de diferentes productos alrededor aquí en gris tenemos en blanco material de arrecife y aquí en negro material de los de los volcanes de las lavas de roca basáltica aquí se vea todo esto aquí orgánico aquí 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 ceniza negra que formó la playa negra la playa blanca a través de arrecife como es la más linda playa en galápagos como dicen muchos a la tortuga bay aquí en rojo en rápida a través de mucho hierro la dorada y la verde a través de la vina estoy por terminar un poquito de la adaptación de los animales hacia actividad volcánica no hay no hay ningún problema entre animales y volcanismo se adaptan lo que estaba diciendo es que la naturaleza se adapta bastante rápido por ejemplo aquí podemos ver una estrella del mar con cinco brazos aquí con seis y aquí con y aquí hasta con seis con siete es una forma como se adaptan los animales la otra forma por lo tanto lo que no necesitan es el ser humano ellos mismos si hacen lo que les da la gana y que es lindo para ellos tenemos un animal simbólico como en este caso es el diburón y obviamente en galápagos todos hacían ser parte de los selfies y a veces la adaptación es tan rápida que a los animales se adaptan a nueva nutrición y nos buscan a nosotros eso es un chiste obviamente porque ataques y tiburones no hay en galápagos es un sitio realmente privilegiado y no puedo enseñar y no es la función mía hoy en día de enseñar mucho del mundo animal simplemente enseño que existen simbólicos animales como era el george el jorge solitario que le vi varias veces antes que murió hay diferentes tipos de animales que merecen la pena vale la pena de irse a galápagos más que una vez y observar esos animales que realmente tiene un hábitat bastante largo y espectacular en todo el planeta y con este viejito george otro viejito que estaba tomando aquí sus fotos y con eso las agradezco y corazón y y y y y y y ulation